Mi parte del curso hablará sobre cuatro países centroeuropeos, Polonia, Hungría, República Checa y Eslovaquia, que forman parte del grupo de vicegrado o el grupo llamado B4. Estos cuatro países, que en su conjunto tienen la población de 65 millones de habitantes, o sea, es la población muy parecida a la población de Francia, que comparten no solamente el mismo territorio geográfico, los mismos costumbres, valores, intereses, pero sobre todo la misma experiencia histórica. Como vamos a ver en la introducción al taller, estar ubicados en el centro de Europa nunca fue fácil para estos países, era un escenario de eterna batalla entre los imperios europeos. Para dar un ejemplo, esta parte de Europa Central, a lo largo del siglo XIX, no existía en el mapa porque estaba repartida entre Imperio Austro-Húngaro, Prusia y Rusia. Entonces, después de la Primera Guerra, recién estos cuatro países que nombré pudieron recuperar su independencia. Luego empieza la Segunda Guerra Mundial, empieza la Guerra Fría, y estos países quedan secuestrados por el mundo soviético, por el régimen comunista, y quedan alejados por décadas del mundo occidental, donde desde siempre quieren pertenecer. Así que mi parte de curso va a hablar sobre todo sobre esta región de Europa, Europa Central. Después de la caída del muro de Berlín y la desintegración de la Unión Soviética, los dirigentes de estos cuatro países deciden reunirse en una ciudad húngara que se llama Visegrado, Visegrat en húngaro, y deciden crear una alianza regional y, por supuesto, lo que querían lograr era acercarse de vuelta al occidente. El grupo de Visegrado fue creado en el año 91 y sus dos grandes sueños fueron primero formar parte de la OTAN y luego entrar en la Unión Europea, lo que logran en el año 2004. Entonces, a lo largo del curso vamos a observar la primera etapa, que fue la etapa de la transición desde el régimen comunista hacia la democracia y la entrada en la Unión Europea, y luego vamos a analizar y hablar sobre lo que ocurrió después del año 2004 hacia la actualidad, porque lo que estamos observando actualmente es un gran conflicto entre la Unión Europea y los países de Visegrado. Se habla de los rebeldes de la Unión Europea, se habla de los chicos malos de la Unión Europea, y me gustaría mucho analizar la genealogía de este conflicto, de esta crisis que hay entre Bruselas y los países de Visegrado. Me gustaría también agregar que en los últimos años, después de la entrada a la Unión Europea, en estos países surgen los gobiernos de ultraderecha, ultranacionalista y sobre todo los partidos euroescépticos, que introducen las reformas anti-inmigrantes, anti-LGBT, entonces anti los valores de la Unión Europea, y de ahí entonces se nota este conflicto. Creo que la región, tanto de la Europa Central como de Europa del Este, no está muy estudiado en Uruguay, no se hace mucha investigación sobre esta región, y la sociedad uruguaya, creo que muchos uruguayos tienen descendencia en Europa Central, así que creo que sería muy interesante también conocer un poquito mejor esta otra Europa.